Que las losas se acomban, que los muros se curvan, que los albañiles se accidentan en plena faena. Son muchas las historias que circulan en torno a quienes incumplen el 3 de mayo con la celebración de la Santa Cruz, una fiesta que se asegura data del año 326 d.C. Así que, a lo momento, en la generalidad de los casos, pero hoy se cumplió con la tradición. El día de la Santa Cruz es un día de trabajo normal, hasta las 14 horas, cuando las tareas se suspenden para dar comienzo al festejo. Las carretillas se convierten en asadores para los bistecos, los nopales, las cebollas y para calentar tortillas. El patrón deberá hacer a la tarea de ir por las cervezas, los refrescos o el pulque. Año con año, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras festejan la fecha. Entre las micro y pequeñas, la fiesta es costeada por cooperacha, en la que le entran desde los peones hasta los empresarios, para costear la comida y la bebida. Queda, sin embargo, en hombres y mujeres de la cuchara, pala y plomo, el resquemor de que el 17 de octubre, día del caminero, entonces sí las empresas echan la casa por la ventana para festejar a sus trabajadores. Pese a ello, en los festejos de la Santa Cruz, no es extraño que arquitectos o empresarios terminen siendo compadres de albañiles y peones. Con información de Dolores Michel e imágenes de S. Martínez, para síntesis Hidalgo y Georgina Obregón.